Mayor rechazo internacional sobre la muerte del concejal Albán, un hecho que para los legisladores se suma a la violación de derechos humanos del régimen de Maduro y que los lleva a pensar que se trató de un asesinato. Yo lo asumo y yo creo que Ileana también conocemos la índole de este régimen, son unos asesinos, unos violadores de derechos humanos, son unos mafiosos y lo más probable es que lo hayan asesinado. Para Curbelo y Rosletinen es necesario esclarecer la muerte del concejal e identificar a los responsables. Queremos que haya una investigación, que se exijan detalles. En este caso dijeron que él se suicidió, eso no es verdad, pero queremos una investigación, vamos a ver qué pasó. Desde el Congreso también adelantan legislaciones para sancionar nuevamente a funcionarios chavistas. Vamos a estar discutiendo en menos de 30 días, cuando regresemos a Washington, para sancionar a más personas y tener un proyecto similar a proyectos que hemos pasado de regímenes peligrosos, aplicárselo a Nicolás Maduro. Aseguran que en el caso de la crisis venezolana no se puede descartar ninguna opción, entre estas la militar y sanciones petroleras. En Miami, Dorisera Alvarado.